Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, ¿cómo han estado? Espero que súper súper bien, que el Eterno me le bendiga grande y poderosamente allá donde están, pues hoy les traigo un video de un terrenito, les voy a contar cómo está esta cosa, porque ustedes me van a decir, Maylin, ese terreno yo ya lo vi en el otro canal, sí amigos, ya lo subí en el otro canal, pero tiene muy pocas vistas, entonces he decidido también subirlo en este canal, gracias a las personas que me lo fueron a apoyar, pero sé que muchas personas no están suscritas en aquel canal y en este sí, entonces queremos vender ese terrenito a ver si sale para, no para las navidades, sino que para año nuevo, primeramente Dios, ¿verdad? primeramente Dios, que si salga algo, entonces este, allá casi no tiene muchas vistas y en este canal cuando yo pongo un video de propiedades, siempre me agarra más vistas, así que lo voy a dejar allá y también aquí y agradecerles con todo mi corazón a las amiguitas que fueron a verlo, las que le echaron un ojito, quiero mandarle un saludo a mi amiga Inna, la quiero mucho hermosa, también a mi amiga Sandrita Cornejo, que el eterno me le bendiga, bueno, tengo varias amigas a las que quiero con todo mi corazón, ay de, se me ha perdido esta idea, donde está mi bella idea, donde quiera que esté, que nuestro Padre Celestial me la guarde y me la bendiga grandemente, entonces, amigos y amigas bellas, voy a poner este, bueno, aquí va a estar, ¿verdad? también, porque quiero ver a ver si lo podemos vender, como les digo, allá en el otro canal agarra bien pocas vistas, pues yo ya ando lista, ando armada para ir a trabajar, ayer supuestamente iba a ir a comprar las cosas de la comida, pero de ahí se me complicó un poquito acá, terminamos unas cositas en la casa de limpiar y detallitos, entonces no pude, pero ahorita son las ocho y media de la mañana, aquí en San Miguel, hora del Salvador, y ya estoy lista, voy a hacer las compras, después de este videito, hoy mismo le voy a tirar en la tarde un videito de empacando las cosas, y pues vamos a ver, así que, gracias por todo el apoyo, yo los quiero con todo mi corazón, déjenme su like, más que todo para que este video llegue a más personas, ¿ok? bueno, en todo, ¿verdad? y gracias por todo el apoyo que me están dando, siempre voy a dejar los dos canales, pero cuando hayan propiedades, los voy a subir allá, y aquí para la gente nueva, que vaya llegando al otro canal, se vaya acostumbrando a aquel canal, pero mientras lo levanto, se levanta en el nombre de Dios, vamos a estar poniendo en los dos videos las propiedades, ven los dos canales las propiedades, sin nada más que decir, acompáñenme a ver este hermoso solar. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al lugar donde está el terreno de venta, es un terreno de 10x20, esa es la calle, miren, la calle que corre allá, miren, ahí está el volcán, para los que querían un terreno así cerca del volcán, la calle que va allí, es la que va a salir a Montegrande, a la calle principal de Montegrande, es la misma calle por donde yo vengo para mi colonia, este terreno está exactamente donde yo tengo mi terreno, San Miguel 3, porque aquella casa que ustedes ven allá, de techo rojo, es la casa que están haciendo enfrente de mi casa, esa es la casa que están construyendo, y como pueden ver, miren, le voy a llevar así despacito, verdad, esta es, miren, ahí van a tener un vecino, que tiene una gran caserencón, ahí está construyendo el señor, ahí han de ser como unos cuatro terrenos, creo, amigos y amigas, los terrenos normalmente son, ahorita ese terreno no es el que estamos vendiendo, pero quiero darles una idea más o menos, miren, ese terreno es de 10x20, empieza desde esa esquina y termina hasta allá, porque están a lo largo, nada más que ella ha de tener o el dueño, ha de tener ahí aproximadamente unos cuatro terrenos más o menos, nos ha de tener, porque son 10x20, así, y el que vamos a vender está enfrente de la propiedad, en este lado de aquí, ya les voy a enseñar esa propiedad de frente, está bien bonita, aquí ya tienen una casa terminada, como pueden ver, miren, esa es la parte de atrás de una casa, y allá hay más casas terminadas, ¿se acuerdan de aquella que les mostré en el terreno? Antes, yo creo que como, bueno, uno de los terrenos que pusimos a venta, aquella era la casota, que se miraba bien bonito el terreno, pues ahora tienen la oportunidad de comprar este, este terreno lo tienen de la misma manera, la dueña quiere, adiós, la dueña quiere de este terreno 12.000, negociable, se le puede bajar un poquito, pero no mucho, el terreno es de 10x20, está enfrente de esta casa que está aquí, aquí está, miren, ya les voy a enseñar, aquí están mojoneados, por eso no se preocupen, que ustedes lo pueden mandar a acercar y hacerlo a su gusto, aquí está la del agua, eso es muy importante, que sepan que hay agua potable, miren, esta es la mecha de agua del terreno, y aquí empieza el primer mojón del terreno, miren, todos están señalados con mojones, ese es el mojón, y va de aquí así, vamos a buscar el otro mojón, vámonos así, ustedes vayan a acompañarme conmigo, si ustedes lo ven, me avisan, pero el terreno está precioso, ya les voy a enseñar muy bien el área, miren, porque viene a dar casi a la esquina de donde está esa otra casa, por aquí va a estar el otro mojón, vamos a ver, déjenme a ver si lo veo, porque como voy con la cámara, va a estar como por aquí, tendríamos que buscarlo bien, si aquella está, está a nivel, por aquí va a estar el otro mojón, porque aquí todos los terrenos ya están con sus mojones, no lo encuentro, pero si lo buscáramos bien, sí lo encontramos, sí lo encontramos, porque aquí todos los terrenos están marcados, y también cuando se venden, se marcan, todos los terrenos se marcan, por aquí ha de estar, pero no lo veo, déjenme ver, bueno, no lo puedo ver bien aquí yo, pero este es el terreno, miren, este es el terreno, por aquí ha de estar el mojón, es de buscarlo bien, pero está así, miren, ese es el terreno, como les digo, la medida es 10 por 20, miren cómo se ve lo que es la colonia, se puede decir, verdad, miren, la colonia se ve muy bonita, es bien tranquila, aquí me encanta a mí, así que ya saben, el terreno es de 10 por 20, 12 mil dólares, este, y, pero eso sí, cash, verdad, cash, es negociable, pero bien poco, no es que van a ofrecerme poquitos, no, si lo desean, aquí está el número de teléfono, otra cosa que quiero que vean, es que tiene también electricidad, miren, ahí está el cable de electricidad, tienen agua potable y electricidad ya lista, ahí solo para que usted llame al contador y baje su, como quien dice, baje su luz, y también todo esto ya tiene luz, miren, todo esto tiene luz y, como les digo, también agua, si la persona que lo desea comprar lo quiere mandar a acercar, lo puede mandar a acercar y miren de quién van a quedar vecinos, vean, que hay que hacer con, ahí son, creo que ahí son como cuatro terrenos, cuatro o tres, pero es que es casona la que están haciendo, no casona, amigos, mansión, pero así están los mojones, permítame que yo la sombra mía, así están los mojones, y este viene desde aquí, y vamos a contar, uno, bueno, ahí se van a ver, dos, tres, yo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, como hasta aquí es, están grandecitos, esa misma medida tiene el terreno mío, es de 10 por 20, y quiero que vean bien, allá está mi carrito, quiero que vean bien, bien, bien la zona, miren, allá está el volcán, miren, quiero que vean bien, que observen bien la zona, porque la zona es muy bonita, es muy tranquila, es un lugar de, como les digo, donde hay mucho ganado, aquí se mueve bastante el ganado, y la mayoría de personas dueñas, vamos a caminar un poquito para allá, la mayoría de personas dueñas de estos terrenos, son personas que están en Estados Unidos, no aquí, no, la mayoría no viven aquí, desde allá están mandando a hacer sus casas, porque ustedes saben que aquí en El Salvador, es un poco complicado mandar a hacer una casita, es bien difícil, pero la mayoría de gente dueña de estos terrenos, no están aquí, solo están mandando a construir para el futuro, aquella calle, ya les voy a mostrar, aquella calle que está para allá, aquí estamos en la mera esquina, miren, todas estas son calles, miren, aquí, allá también tenemos otra calle que va para allá, allá está el tanque de donde vivo yo, miren, el tanque que siempre les he mostrado, miren cómo se ve esa, esa propiedad muy bonita, y les voy a mostrar para acá, miren, esta es la calle que sale al Polideportivo, se van derechito aquí, solo salen de aquí, y allá corre la calle principal del Polideportivo, esta área es una de las áreas más bonitas que hay de aquí de Montegrande, y aquí sí está habitable, o sea, ya mucha gente está mandando a hacer sus casas, miren, aquí muchas personas ya están mandando a hacer sus casas, así que es un lugar muy bonito, miren, así se ve, así que si alguno de ustedes, miren, aquí está en la esquina, y el solar está para ahí, si alguno de ustedes está interesado en el solar, me avisan, ahí está el número de teléfono, para darle los precios, o cualquier otra cosita que ustedes deseen, van a tener una buena vista, miren, al volcán, que la otra vez me llamaron Miley y estaba interesada en el terreno, eso sí, no es apagos, es billetito en mano, ok, así que bueno, ahorita los veo para despedirlo, miren, así va, si está, bueno, ahorita los veo, digo yo, y esto no, esto los despido diferente, así que cualquier cosita, pregunta, háganmelo saber, y yo les respondo, ok, y aquí dejo mi número de WhatsApp. ¡Gracias!